Hemos trabajado en el tema que es muy sensible, que es muy actual, que tiene que ver con las víctimas del delito. Hoy las víctimas del delito se encuentran totalmente indefensas por cuanto no existe un organismo del Estado que las proteja, porque cuando alguien sufre un delito, no es solamente la pérdida material de lo que le robaron, sino el daño psicológico y emocional que le queda a esa persona. Y ya su vida no vuelve a ser la misma. Y ahí es donde tiene que estar el Estado, con apoyo psicológico, para que a través de los distintos profesionales puedan encauzar la vida de esa persona a la normalidad. Yo conozco casos donde llevan tres o cuatro años con pánico, con fobia, no quieren salir a la calle, y su vida cambió totalmente. Y finalmente, vuelvo a insistir, no es solamente el daño de lo que pasó en ese momento del robo, de la pérdida material, que obviamente también es importante, sino cómo le afecta para el resto de su vida. Y aquí el Estado tiene que hacerse presente. Además, esa víctima del delito tiene que contratar un abogado, para si quiere impulsar la causa, si quiere seguir para que el delincuente vaya a preso. Y resulta que el propio delincuente, a través de la ley, tiene una asistencia de un abogado oficial que lo protege. Y sin embargo, la víctima no puede constituirse en querellante si no pone un abogado particular. Entonces, lo que nosotros proponemos, e inclusive fue una propuesta que trabajamos con el Colegio de Abogados, es que el Estado pague un abogado ad hoc para que esa víctima del delito pueda pedir pruebas, seguir la causa de cerca para que el delincuente vaya a preso y no como ahora que quedan impunes, e inclusive hasta se dan el lujo de amenazar a las víctimas. Reconocer la solidaridad de mis pares porque fue aprobado por unanimidad. Así que esperemos que en el 2017 esto se pueda concretar.